Fiesta en la Granja de Zenón con los peluches musicales. Aprieta su tripita y suena. ¡Bienvenidos a la Granja de Zenón! Incluye todos tus amigos. Sus puertas y ventanas se abren de verdad. Con dos caras de juego. Sonidos de la granja. Y tus canciones favoritas. Tiene montones de pegatinas. Juguetes La Granja de Zenón. Solo de Bandai.